Después de mucho tiempo estamos de nuevo por aquí. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Audio Momentos, ya sabéis, el podcast más personal. Y hoy me acompaña un invitado, un querido amigo que ya ha estado conmigo en anteriores ocasiones y también en los otros podcasts de tecnología, pero hoy no vamos a hablar de tecnología como tal. Así que vamos a darle la bienvenida al amigo Ricardo, Ricardo Espinosa por México. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jojo? Un gusto verte, escucharte, y buenas tardes por aquí en este espacio. Y pues bien dices, dado que es muy común, muy fácil que la gente te ubique o nos ubique hablando de cuestiones tecnológicas, pues es curioso que hoy vamos a abordar un tema tecnológico, pero desde una visión quizá un poquito más humana, más cercana, y pues vamos a ver qué tal resulta esta charla, que será un gusto tenerla. Yo creo que es un tema interesante que a mí en concreto, a mí en concreto me afecta en primera persona. Y bueno, no quiero tampoco adelantar acontecimientos, así que vamos a ir poco a poco. El otro día en mi podcast, en mi podcast diario, en mi daily, subí para arriba, traté el tema de una, traté una cuestión que me, que me, que me sugerió, sugerió un oyente, ¿no? Que cómo me imaginaría mi vida sin internet, ¿no? Si la vería distinta, si haría las mismas cosas, porque bueno, hoy en día internet está en el, está metido, ¿no? Calado prácticamente hasta nuestros huesos y forma, yo creo que una parte esencial de la vida actual. Ya no solo en el tema de entretenimiento, sino que ya se trabaja por internet, se hace gestiones con los gobiernos por internet, se lleva una vida social más o menos activa por internet y bueno, se conocen amistades, se conocen amores y se conoce de todo tipo de gente por internet. Entonces, tú escuchaste acá el capítulo de Sube para Arriba, el cual recomiendo a todo el mundo. Es un poco, yo creo que bastante bueno, en modesta parte. Y me sugeriste tratar este tema más en profundidad porque tú eres un, digamos, una persona que entiende, entiende bastante este tema, tanto así como a nivel profesional, ¿no? Pues, pues un poquito, pero vuelvo, ¿no? Independientemente de la, de la parte profesional desde la que pueda hablar, desde la parte tecnológica, a lo mejor que conocemos, que manejamos a, al nivel que manejamos, pues, a mí me llamó la atención por la, bueno, hablarlo, abordarlo desde nuestra experiencia personal más que, pues, una cuestión muy técnica, ¿no? Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque, de hecho, desde que escuché el episodio me pareció interesante. De hecho, te lo propuse, me autoinvité, digamos, para tener esta charla. Y algo que me llamó concretamente la atención fue que decías, ¿no? Que el internet llegó para quedarse y ahora sería difícil esta parte. Pero yo me, me lo fui pensando, ¿no? Mientras escuchaba esto, que, que yo lo veía como hay cosas que llegan para bien y se quedan. Y hay cosas que llegan para mal e igual se quedan, igual marcan tu vida. Y yo creo que el internet es una de estas cosas, uno de estos, me permite expresarlo así, uno de estos males necesarios que ahí están, que los utilizamos. A lo mejor, por mi experiencia, he tenido más matices negativos que positivos de lo que es el internet. Pero, bueno, igual es algo que, que podremos ir charlando a manera, ¿no? A lo mejor tú vas a hablar del PRO, que es algo que utilizas bastante. Yo hablaré de los aspectos negativos. Y vamos a ver si coincidimos o no en, en esta lectura que hacemos de, de lo que es el internet en nuestras vidas. Bueno, yo, eh, te comento que ese tema me lo tomé como, digamos, porque me lo tomé como personal. Es decir, yo conté, en aquel episodio dije, ¿no? Que, que estaba contando cosas que no había contado nunca en ningún sitio. Es decir, eh, me puse a pensar y en ese, en esos momentos, en esos milisegundos que estás hablando y estás pensando la siguiente palabra, yo estaba diciendo, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque yo contaba en aquel episodio de que yo realmente no tengo vida social. Y esto es algo que alguna gente no creía cierto. Yo no me comunico con otra gente de carne y hueso a la hora de socializar, reuniones, fiestas, etc. Yo toda la gente, los amigos que tengo, los tengo por internet. Yo, como contaba acá en el episodio, si yo quisiera, es decir, si yo fuera a salir de fiesta, no tengo a nadie a quien llamar. No tengo a nadie, ni amigos, ni amigas, ni un perrillo, ni un gato para llevarme, nadie. Pero lo tremendo del caso es que no me importa. Y lo tremendo del caso es que yo lo he querido así. Soy yo el mismo que sea autoimpuesto, ¿no? Esa soledad voluntaria. Soledad, digamos, soledad en esta vida carnal o 2.0, 1.0, como queramos llamarla, que ya no sé cómo hay que llamarla. Porque luego yo enciendo el móvil y tengo miles de personas que conozco. Enciendo el ordenador y conozco miles de personas con las que trato a diario, y bastante. Pero en el momento que apago el router, por ejemplo, o apago el móvil, todo eso se pierde. Y a mí me hizo pensar, cuando me preguntaron aquello, y respondí, ¿cómo me imaginaría mi vida sin internet? Hubo unos segundos que visualicé como el fin del mundo. No sé tú esto, ¿cómo lo ves? Como diciendo, yo es que no existiría. Es que, bueno, ya desde que te presentas, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Yoyo 308. Y hay una identidad artificial que en otro momento no tenías. En momentos previos de internet. Yo no creo que en algún momento te presentaras como Yoyo 308, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ¿no? ¿Cómo se va uno creando esta identidad artificial? Este, llamémosle este hombre de paja virtual. En el cual nos vamos manejando, ¿no? Y más que a lo mejor comenzamos con un correo electrónico intercambiando mensajes. Quizá cuando los servicios de mensajería, bueno, iba a ser WhatsApp, tú no usas, pero MSN o ese tipo de mensajerías, ¿no? Que había donde también te creabas un nick, un nombre para identificarte. Pues a lo mejor ahí comenzaron, ¿no? Pero ahora ya hacemos, creamos contenido. Y la gente nos visualiza y nos ubica desde este personaje artificial que nos hemos creado, ¿no? Que las mismas plataformas te lo solicitan, que nos facilitan quizá un poco las interacciones. Pero vuelvo, es algo con lo que no comenzamos, ¿no? Y pasaron los años, nos fuimos metiendo en diferentes entuertos. Y hoy día es lo que somos, es lo que tenemos, es cómo nos manejamos. Hace poco hice un trámite aquí, este, vaya administrativo. Y te piden un correo electrónico, te piden algún sistema adicional para localizarte, cosa que en otro momento no sucedía, ¿no? Era deje su nombre, deje un número de teléfono y ya estaba, ¿no? Era lo que se necesitaba. Hoy día tienes que incluir de menos un correo electrónico. Entonces ya esto nos ha ido cambiando nuestra forma de aproximarnos al mundo. Y pues hoy día creo que es bien difícil que podamos hacer vida sin esta incorporación tecnológica. A mí lo que me preocupa a veces, me dijo una amiga hace tiempo, ¿tú cómo te ves? Me dijo, dice, yo a veces pienso una cosa, te lo voy a preguntar. ¿Tú cómo te ves cuando llegues a viejito, cuando llegues a viejo, con la forma de ser que tienes? Entonces, con esta soledad que a mí me encanta, a mí me encanta la soledad, me encanta el silencio total. Yo si no escuchara nada, simplemente que mi voz cuando abra la boca y cuando estoy solo, no suelo hablar solo, simplemente cuando grabo. ¿Tú cómo te ves cuando seas viejito? Y ya me dije, coño, porque mucha gente dice, bueno, tienes que juntar, tienes que casar, porque cuando seas viejo. Eso es decir, tienes que tener a alguien que te cuide. ¿Cómo diciendo? Que te cuide, que te limpie, que te lleve, que te traiga, que te dé a comer, que te abra la boca. Y yo a veces pienso en eso y no me pienso nada bueno. Digo, cuando yo sea viejo no puedo hablar por mí mismo, ¿qué voy a hacer? Madre mía. Otras veces, bueno, digo, la solución fácil, así que se dice siempre en todo el cachondeo, cuando yo no puedo hablar, pues que me quito de en medio y ya está. Pero, que no es el caso, ¿no? Pero que entonces este autorrecluimiento, esta soledad, que no soy solo, no soy yo solo, hay mucha gente como yo. Yo conozco más gente como yo. En el sentido de pasar por aquí de esta manera, ¿no? Y a veces sí, eso, ¿no? Pues pienso que sería, que será de mi vida dentro de 30 años. Pero que tampoco es cuestión de decir, bueno, me voy a buscar una compañera simplemente por tener a alguien. Porque ya cuando ya uno es viejo, 70, 60 años. Yo aquí en España hay unos programas de estos de buscar pareja para los abuelos, para las abuelas. Que simplemente no van buscando amor, ¿no? Simplemente van buscando una compañía. Porque la soledad a ciertas edades, al parecer, yo no he llegado todavía, pero al parecer la soledad a ciertas edades es a mucha gente la mata. Y la entristece y la pone en depresión. Y cuando tú estás 70, 80, 75, 80, 90 años inclusive, te ves solo. Aunque tengas cuidados, es decir, aunque tengas algo, estés en algún centro que te cuiden, que si enfermeras, que si atención. Pero en el sentido de tener una pareja, ¿no? Pues hablar de lo que se hable con 90 años, ¿no? Simplemente. Y no, yo no quiero llegar a ese punto todavía, ¿no? Pero que soy de los que nunca hacen planes. Es decir, cuando llegue el momento, llegará y ya veré qué hago, ¿no? Pero cuando me preguntan eso, sí, 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 sí me da que pensar. Lo que pasa es que como estoy tan bien, tan cómodo ahora mismo, con mi edad, y estoy tan feliz como que no he hecho cuenta. Entonces, ¿tú crees que yo que soy...? Porque yo he probado yo, es decir, que yo, cuando me junto con alguien, soy muy divertido. Cuando me junto con una persona carne y hueso, puedo ser muy divertido, lo compañero que quieras. Lo que pasa es que me da pereza ya salir, ¿no? Pero, ¿tú crees que lo que yo estoy haciendo ahora mismo, no salir por propia cuenta, recluirme en la vida 1.0, y todo esto me va a perjudicar? Pues, no lo sé, y digo no lo sé desde mi propia experiencia, ¿no? Bueno, me refiero que yo también he tenido, bueno, tú lo sabes, que he tenido una pareja que, bueno, por circunstancias, bueno, ya no estuvo, me refiero que falleció. Es complicado el tema, pero bueno, el asunto es ese, ¿no? Tuve vida de pareja, una situación, pues, bastante, bastante, digamos, equilibrada en lo que a términos de pareja se refiere. Pero cuando ya no estuvo, obviamente te quedas solo, extrañas los recuerdos, las emociones, lo que quieras. Pero conforme te va dando ese momento de recuperación, empiezas también a, ¿cómo decirlo? A valorar ese espacio, esa libertad, ese poder hacer muchas otras cosas. Y hoy día sigo valorando estos espacios de libertad, de silencio, como decías, ¿no? Bueno, yo la verdad es que hoy día pensar en irme a vivir con alguien sería muy difícil, muy complicado, porque yo siento que estaría más perdiendo que ganando. Y suena, suena extraño, ¿no? Pero yo siento en este momento que estaría perdiendo más cosas que las que podría estar ganando. Y lo digo no en el sentido de minimizar, digamos, lo que pudiera ser la compañía de alguien, sino que para mí el estar con alguien no es una necesidad. En dado caso sería un complemento, pero no lo veo como algo indispensable. Puedo hacer mis cosas perfectamente, puedo ir, puedo venir. No necesito, afortunadamente, de alguien, por ejemplo, que me lleve al doctor. No necesito de alguien, y eso es una de esas cosas que valoro impresionantemente. No necesito que alguien me limpie el trasero. De momento. Quizá en algún momento llegará a esa situación. Pero mientras yo pueda hacer ese tipo de cosas tan simples, tan trilladas, tan escatológicas, si quieres, pero poderlas hacer por mi propia cuenta es maravilloso. Pero lo veo también por la parte, ¿no? Que lo sabes, que ando cuidando bastante el tema de salud de mi padre. Y veo que es bien difícil. Vas viendo cómo va menguando la persona, ¿no? Vas viendo cómo. Y eso es algo que nos va a pasar a todos. Digo, nos va a pasar o nos está pasando, ¿no? Hay cosas que ya no hacemos como solíamos hacerlas hace, que te gusta, 20 años. Y lo vas notando, ¿no? Lo vas percibiendo. Y afortunadamente, para mí, estoy consciente de que es algo que va a suceder o que está sucediendo. Pero, insisto, todavía puedo hacer muchas cosas por mí mismo. Y no necesito, no siento esa soledad, esa imperiosa necesidad de estar con alguien, independientemente de que sea una persona físicamente aquí conmigo. O de necesitar, por ejemplo, el charlar con alguien que me, yo digo, me siento solo, necesito ser escuchado. Afortunadamente, no lo tengo que buscar, me refiero, ¿no? Ahí está, hay habido gente por las relaciones que has tenido, por el contacto que has tenido con otros. Ahí están, sé que ahí están y no me hacen falta. No tengo que buscarlos, no siento esa soledad extrema, ¿no? Que en otro momento, pues hay personas que sí la necesitan. No sé por qué, creo que más bien es una cuestión artificial, una cosa que nos hemos ido creando. Ahí ves el tema, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, aquellos que tienen millones de amigos, que está maravilloso. Pero de esos millones, a lo mejor solo ha hablado con tres, con cuatro, con cinco, con diez personas y para de contar. Entonces, ¿de qué te sirven tener todos esos contactos con los que no vas a tener interacción? Sin embargo, para muchos es necesario esto, ya viven de esto. Entonces, para mí yo lo veo algo bastante complicado y que nos hemos vuelto como sociedad adictos a este tipo de relaciones, de interacciones sin las que no te sabes estar sin ellas. Por eso cuando, no sé, se va la luz, se interrumpe el internet, estás, estás, ya no sabes qué hacer, ¿no? Y sin embargo, si en mi caso me sucediera que me sucede con relativa frecuencia, me refiero aquí en donde vivo, constantemente hay gente colgándose clandestinamente de las tomas de luz y truenan los transformadores y demás, te quedas sin servicio eléctrico en ocasiones por semanas. Cantaba Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Pero que esto de tener un millón de amigos hoy en día, creo que se me ha subido la ganancia sin darme cuenta. Un momentito que me está dando esto un aviso. Gizzy, Gizzy me ha avisado que mi micro está haciendo demasiado ruido. Gizzy está, para la gente que no esté viendo porque simplemente estamos grabando audio, no vídeo, Gizzy es el servicio de videoconferencia que estamos usando para vernos la cara. El amigo Ricardo, yo. Pues no sé cómo se ha subido esto sin querer. Bueno, decía que esto de hoy en día de tener un millón de amigos en redes sociales es más un negocio, ¿no? Porque un llamado, un llamado en esta gente, influencer, que tiene un millón de seguidores por cada tweet, por cada foto en Instagram, cosa que con un producto, son miles de euros que le pagan. Entonces, yo a veces pienso, internet, internet como que a veces pienso que ha ido demasiado rápido. Y a veces pienso que nos has hecho más daño. Porque tú antes nombrabas del tema de la familia, de la sociedad. Claro, es que desde los tiempos inmemoriales se nos ha venido educando socialmente, como sociedad, como conjunto, como grupo. Pues eso, la familia, mujer, niños, coche en la puerta, jardín, perro, gato, trabajo y casa. Esto ha cambiado. Esto no lo ha cambiado internet. Esto ha cambiado con el tiempo y ahora, pues, gracias a internet nos conocemos mucha más gente de muchos más países en tiempo real y hemos descubierto otras cosas de otra gente. Entonces, yo a veces me digo si internet no ha avanzado demasiado rápido. Y a veces, y como que en ciertos aspectos de relacionarnos, si en ciertos aspectos de vivir en comunidad, como sociedad, como animales pensantes, que a fin de cuentas es lo que somos, si nos ha hecho internet más daño, tú antes decías el lado positivo, el lado negativo, si está teniendo más connotaciones negativas a la hora de comportarnos como animales pensantes entre nosotros y socializarnos, relacionarnos entre nosotros, si internet está teniendo una influencia más negativa que más positiva. Fíjate, por ejemplo, hace dos días, creo, fui a una tiendita, una miscelánea, como dices tú, Ancalajuani, una tiendita de estas. Una tienda de barrios. Ajá. Y, bueno, es nueva, entonces pasé para ver cómo estaba de provisión ese lugar, que vendían y demás. Y la chica, digamos, que atendió, muy amable, muy cordial, si quieres verlo desde ese punto de vista. Oye, ¿tienes esto? Sí, amigo, aquí lo tengo. ¿Cuánto va a ser de esto? Veintitantos pesos, amigo, y todo a cada rato. Amigo, 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 amigo. Entonces, de momento dices, suena bien esto de la familiaridad, ¿no?, del trato, ¿no?, que te dicen amigo, pero al mismo tiempo siento que esa palabra cada vez vale menos. Está sobreutilizada. Y entonces la próxima vez que alguien me diga, amigo, va a ser como, hola, o sea, un hola que le das a cualquier persona, un buenos días que le das a alguien cuando te encuentras en el camino y se va perdiendo. Como que nos estamos encerrando en nosotros mismos y lo del vecino, pues no nos importa tanto. Si no nos importa tanto lo del vecino, imagínate lo que pase en otro país o en otra ciudad, en otro país o en otro continente, ¿no? Como que nos estamos individualizando, a ver si me pasa la palabra, demasiado, ¿no? Porque hoy en día vemos imágenes de desastres de otros países y lo vemos a la hora de comer, a la hora de un programa de entrenamiento y no nos afecta prácticamente. No nos afecta. Y cosas que vemos en tiempo real. En tiempo real. Cosas que antes a lo mejor dices, bueno, hubo un huracán en lo que sea y gente se afectó y te enterabas tres semanas después. Dices, bueno, a lo mejor eso que veo ya no tiene tanto impacto, pero ahora son en tiempo real. Debieran de tener más impacto y curiosamente no nos afectan en lo más mínimo. Nada, estamos comiendo a lo mejor un suculento plato de lo que sea y estás viendo la televisión, que es costumbre de, mientras que estás en el comedor, ¿no? En la cocina, poner la televisión de fondo. Parece que hace compañía, aunque no la estén mirando, pero siempre la escuchas, sí. Estamos comiendo nuestro suculento plato, primero, segundo, postre, y te pones las imágenes de otros sitios, pues, con campañas de Médicos Sin Fronteras, o de la UNICEF, o de eso y lo otro. Campañas de solidarización para recaudar alimentos, eso y lo otro. Y seguimos comiendo tranquilamente y como si no fuera con nosotros, ¿no? Porque ya estamos tan, yo creo que, no, es que no sé cómo explicarlo porque evidentemente es un tema complicado, un tema bastante sensible, pero estamos tan bombardeados, estamos tan saturados, que ya estamos tan aislados en algunos casos del mundo que parece que a nosotros simplemente porque un día nos quedamos sin guasa o haya una avería en la torreta repetidor de la compañía de telefonía y estamos sin internet en el móvil, horas, una hora, se nos cae el mundo encima y sin embargo hay gente en otros países que evidentemente está pasando hambrunas y esto y lo otro y no lo vemos, vemos lo nuestro, lo del primer mundo simplemente. Y entonces por eso digo que nos encerramos, ya no es el primer mundo en otros países, sino con la gente de nuestro barrio. La gente de nuestro barrio, la gente de nuestra calle, aquí antiguamente en los pueblos se abrían las puertas, se salían las mujeres con las sillas de anea, los hombres, las mujeres, los niños jugueteando alrededor. Todos hoy en día ya con la inseguridad y con todo esto que tenemos encima no se puede tener, no te puedes sentar en la puerta a charlar con la vecina porque en cuanto te da la vuelta se han llevado hasta el televisor. Pero que ya no se ve esa vida que había por la calle. Y aunque aquí, por ejemplo, en mi zona, Andalucía, sur de España, sí es un pueblo que suele hacer mucha vida en la calle, de restaurante, de bar, de playita, pero ya está todo como muy individualizado. Voy a dejar de decir mi palabra. Individualizado. Eso voy a dejar de decir mi palabra porque no me sale. Quiero poner aquí palabras técnicas y al final no. Evidentemente no. Yo sigo viendo pandillas. Yo sigo viendo pandillas de jóvenes, de niños, de adolescentes que lo pasan por mi calle chillando, todo, siguen habiendo, pero van con su móvil y van hablando de que, fíjate, ayer fui a la farmacia, ayer no, el viernes, el viernes pasado. Estamos grabando esto un domingo. Fui a la farmacia y en la farmacia hay un parque, un parquecito, había un grupo de niñas que estaban allí bailando de una forma, yo qué sé, rara. Hace unos movimientos raros. Y cuando me acerco es que estaban grabando con el móvil para TikTok, seguramente. Me imagino yo que para TikTok, para Instagram, cualquier cosa. Es decir, que ya no se hace ese baile que estaban haciendo esas niñas. Las otras niñas estaban sentadas, las otras bailando, haciendo allí el paripé. No era para divertirse entre ellas, sino para mandarlo a una red social. Y ahí está el tema. Sí, ya no existe. El juego ahora es como que postureo, ¿no? Sí, yo que tengo 50 años recién cumplidos, acabo de hablar mi edad aquí públicamente. 50 años recién cumplidos. Estoy atrapado en la raza, como cantaba Tantango. Quizás porque yo me he recluido de manera voluntaria, porque el otro mundo ya no me interesa más allá de ir y volver del trabajo y volver al supermercado y poco más. Pues esta gente, esta juventud de ahora, los llamados millennials o los que van por encima de las millennials, no sé si son la generación Z o no sé qué, que sí están creciendo con esto, ya no solo como herramienta, como dijimos al principio, de trabajo y de ayuda, sino como una forma, como una forma, como una parte de la propia vida. que no es malo, internet no es malo, tiene sus cosas malas, tiene sus cosas buenas. Ya no vamos a hablar independientemente de las experiencias que haya tenido internet, que pueda tener experiencias maravillosas y pueda tener experiencias totalmente lo opuesto, sino de como internet como herramienta que ha traspasado ya, yo creo que ha traspasado el muro de que es una herramienta para convertirse en una necesidad prácticamente, o en una droga. Pues yo siento que más la parte de la droga que de la necesidad. No, y es que me llama la atención hace, bueno, no sé hace cuánto tiempo, ya tiene un par de años, pero hablamos de tiempos prepandemia. Recuerdo haber salido a, 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 bueno, de X lugar en la que en el centro de la ciudad iba a ir al transporte público y en el carro del metro en el que yo iba, en el sistema de transporte colectivo por acá, se sube una familia, se sientan y el papá, así como si estuviera repartiendo cartas en baraja, me refiero, comienza a repartir móviles entre su familia y todo mundo inmediatamente, no sé si al jueguito, si a la música, si lo que sea que estuvieran haciendo, pero era un paseo dominical, un paseo familiar, pero todo mundo con su, con su cuadrito, su cacharro tecnológico, ahí drogándose en vena, ¿no? ¿Cómo es posible que salimos juntos y cada quien en su, en su espacio, entonces esto creo yo es un severo, severo problema porque ya no es solo la distancia física que estás teniendo, ya la estás optando por otra forma de interacción y quiero pensar que estaban interactuando con alguien más, pero si ni siquiera estaban interactuando con alguien más, mal va la cosa. Bueno, pero hay gente que también conozco gente que compatibiliza perfectamente en el rato de internet, sabe distinguir lo que es socio, lo que es trabajo, lo que es divertimiento, ya sea en una red social o en un YouTube, en un Twitch o lo que quieras, en un TikTok, y cuando llega el momento de desconectar, desconectar el móvil, lo ponen en silencio de las notificaciones y sus amigos, su pareja, su niño, su perrito, hay gente también. Entonces, yo, yo evidentemente no estoy dentro de ese grupo de personas que sí saben controlar todo ese tema. que si los envidio o si no los envidio, pues no lo sé, pues no lo sé porque mi situación es totalmente distinta, ¿no? Y cada persona somos un mundo totalmente distinto de una persona a otra. Entonces, el tema es de que te llegue a afectar o no te llegue a afectar el estar en redes sociales, te llegue a afectar al nivel de cortarte la propia vida con otras personas. A mí, evidentemente, como yo, por mi forma de ser, antes ya de que existiera internet, yo ya era así. Entonces, no me ha llegado a ser grave, ¿no? Porque yo sé que soy así. Ni cuando yo conocí internet, pero la gente que no es así y ha sido con la llegada de internet con la explosión de las redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok, todo esto, Facebook, etc. Sí estaremos hablando, creo yo, de un problema un poquito más grave. Es que, fíjate, por ejemplo, yo padezco insomnio. Es relativamente, bueno, no sé si decir que es manejable, pero no me afecta tanto, me refiero quizá por mi súper juventud y fortaleza interior, puedo estar sin dormir y en el día estoy bien, o sea, no tengo un gran problema, ¿no? Pero algo que me llamó la atención que comencé a hacer hace, no sé, tres meses, cuatro meses, es que en las noches apago el internet, el Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no le entra señal al móvil y no recibo mensajitos y no, nada que me despierte o que contribuya a estar despierto y no me veo tentado, por ejemplo, ah, bueno, estoy, no puedo dormir y me pongo a ver una serie, una película, un lo que sea, ¿no? Y he notado que aunque sigo con insomnio, estoy durmiendo más, estoy durmiendo mejor. Entonces, es algo que el estar conectado a estos cacharros tecnológicos, físicamente tienen una repercusión importante, mayor, menor, no lo sé, no, no, no tengo datos, pero si he notado un beneficio al hacer ese, ese corte de, 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 de la, de la red tal cual, me ha beneficiado. Entonces, por eso yo, lo que decía, ¿no? Para mí, el internet es un mal necesario, es una herramienta y está, llegó, cambió nuestras vidas, sí, pero yo lo veo más como un mal necesario. Ya, por ejemplo, a mí me gusta salir a, a, senderismo, acampar cuando es posible y sí hago, preparo mis rutas a partir del uso de internet, pero una vez que salgo, ni siquiera cargo el, el, el móvil, ¿no? Puedo hacer perfectamente esa, esa transición. ¿Por qué? Porque para mí es más importante ese, ese proceso de desconexión, ese descansar, ese, nutrirme en otra, en otra línea. Ni siquiera extraño el internet, pero bueno, yo he podido manejarme dentro de esa, de esa manera. Hay quienes no y pues, lo siento por ellos, ¿no? el tema es que ese, cuando tampoco apareces por internet ya te están lo mismo buscando. ¿Qué pasa? Hace días que no sales si por Twitter, si por Telegram, si por, yo qué sé, Instagram, si por TikTok. El tema es buscar un equilibrio. No sé, es que como yo dije antes, como yo también era así, como yo también era así antes y yo, yo fíjate, yo tengo 50 años, que yo recuerde, que yo recuerde la última vez que salía a una discoteca. Tenía 22, 23, 24 como mucho. Y vamos, vamos a poner 24, 25, de ahí no subo más porque no creo yo que, porque con 24, 25 fue cuando empezó al pelo a caerse un poquito y recuerdo que era eso. Entonces, yo, yo, yo tuve internet en el año 2004, 2005. En el año 2004, no sé yo cuántos años tenía, pero cuando yo empecé, voy a hacer el calculo ahora porque yo de que a veces estoy irregular. Vamos a, vamos a, si encuentro la calculadora, eso es otra cosa. Una cosa que me ha pasado que ya prácticamente no sabe hacer operaciones matemáticas sin calculadora, dividir, sobre todo dividir se me ha olvidado prácticamente. Yo recuerdo que en EGB hacíamos la letra, la rayica aquí y luego tiki y la división así bajo y hasta con decimales. Yo sabía dividir con decimales. Hoy en día no me preguntes. No sé ni sacar un tanto por ciento desde la calculadora. No sé, se pone el número, luego tanto por ciento, luego sin igual, no sé. Así que se lo pregunto a Siri y ya está. Vamos a ver, 2004, 2004, 2004 menos ta y leña, que me equivoco. Esto es en 2004 menos 1900 tantan. Fum, aquí me sale 3.942 años. No sé. Ricardo, no sé que no sé manejar una calculadora. Hace muchos años. Menos 1900 tanca, tanca. 33. 33, 34 años. Yo tuve internet con 33, 34 años. 33, 34 años. Que ya era una edad. Jesucristo lo mataron con 33 y no, yo no lo llego a ver. Entonces, pero claro, los primeros años tampoco era esta vorágine que hay ahora. Menos con el internet que comenzaba, con los modems de 56K. No tenía esa vida que ni había el marfón que lo puedo llevar ahora a todos lados. Bueno, pero también es que toma en cuenta que antes el internet era muy lento y si tú querías descargar algo, podías pasarte tres horas para descargar una basura que te duraba, no sé, un video de tres minutos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hoy día es muy rápido, pero ¿qué hacemos? Vemos la película completa, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo el mismo tiempo, si no es que más, en estar ahí metiéndonos la droga tecnológica. Claro, yo lo que yo quiero llegar es que yo no soy solitario por internet, sino que ya era así, con 33 años yo ya era así. Si yo empecé a dejar de salir a discotecas con 24 años y tuve internet con 34 años, ahí hay 10 años que yo ya era solitario. bueno, no me lo vas a creer yo, pero la única vez que yo he ido a una discoteca ha sido por trabajo. ¿Por que trabajaba de camarero o qué? No, trabajaba, bueno, en una escuela de educación especial y había una, bueno, hay una organización, digamos, que se encarga de preparar salidas para chicos con necesidades especiales y estas salidas, bueno, van, la mayoría de ellas orientadas a playa, pero en estos eventos se renta o se presta, no sé bien cuál sea la situación, esa parte no la conozco, pero digamos, se conseguía una discoteca para llevar a los chicos a la discoteca, entonces, uno iba en plan de cuidador trabajando finalmente, por eso te digo que bueno, yo he ido más a una discoteca, las veces que he ido a la discoteca ha sido por trabajo y no por gusto, a mí nunca me ha llamado la atención estos lugares, no porque los considere malos, diantros de bici y perdición ni esas cosas que te dicen los papás, no, simple y sencillamente que como yo ahorita contigo estoy teniendo una charla amena en silencio, perfecto, maravilloso, muy entretenido, lo que quieras, pero si vas a una discoteca, ruido, humo, es imposible tener una charla, un contacto con alguien. No podías hablar con nadie, tenías que comerle la oreja, decir, chillándole la oreja porque no te entendía y yo como digo yo, aparte es que era muy tímido, tímido no lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, súper tímido, pero yo creo que era tímido porque yo quería, esto, ¿cómo se puede entender? muy simple, yo soy muy tímido, pero si yo me lanzo a quien sea, se me quita de golpe, pero tengo yo que querer, tengo yo que querer, si yo me quiero quitar la tímida, me la quito, si no quiero, no me la quito, entonces yo por lo mejor una noche estaba en la discoteca en un pazo donde quedara en un bar solo con mi vaso de bebida en la mano y ya está, mirando la gente como bailaba, como bebía, como fumaba, esto, lo otro, y me iba, estaba de ahora allí otra hora viviendo y ya está, pero otra noche a lo mejor se intentaba hablar con alguien, etcétera, pero ya te digo que yo dejé de hacerlo ya con 20, 23, 24 años, sí, y yo ya cuando, cuando yo llegué a internet llevo ya 10 años o algo más, 10 años solo y estoy intentando recordar qué decía yo esos 10 años, estoy intentando recordar qué decía yo esos 10 años y realmente es lo que conté el otro día en el sube para arriba, en el podcast sube para arriba, pues salía, a mí me gusta mucho salir, salir del pueblo y donde no escucho a nadie, sentarme en mitad de un camino, los árboles, debajo de un árbol que no escucha a nadie, yo silencio total, soy feliz totalmente y si escucho a alguien a la lejanía y no encontrarme a nadie, si no me encuentro a nadie también maravillosamente, solía escribir, tenía varios cuadernos, tenía varios cuadernos y solía escribir mis poemillas, algún texto, alguna prosa, hoy por ejemplo he vuelto a escribir un hilo en Twitter en verso y me ha desafiado y un compañero enemigo también, nos hemos estado enviando en tweets en verso, ¿no? Uno le decía una cosa a la otra, otro respondía, iba a hilando con el tema y ahí estamos en internet, Lo que decimos internet, si no hubiera tenido internet, en Twitter no había echado ese rato agradable que al final había ganado yo, el otro se ha retirado, ya no tenía esa chispa de contestarme en verso, pero es que yo no me imagino, Ricardo, yo no me imagino la vida sin internet para mí, es más, todo lo que tengo, todo lo que a veces hay de aparatos, monitores, webcam, gráfica, micrófonos, tarjetas de audio, interfaces de audio, mezcladoras de audio, todo es para internet, todo es para hacer algo que vas a mostrar por internet o que requiere internet porque un ordenador sin internet sirve pero de poco porque algún momento tienes que traer otra cosa para trabajar que has pillado el internet. Entonces no me imagino no me imagino sin internet si si se cortara hoy en día también el mundial estamos en internet evidentemente nos tenemos que acostumbrar sería trágico más que el cambio climático pero no quiero pensar qué pasaría no sé es que por eso yo decía no para mí es un mal necesario ahí está nos ha afectado de mil maneras nos consume tiempo simplemente no tú podrías haber invertido en quizá paseos por la playa en un Ferrari en lo que me digas pero ahí tienes monitores tienes interfaces si tienes un Ferrari paseas por la playa uno es muy bueno si es en la playa para subirlo para fardar para presumir de qué sirve ese Ferrari pero sin embargo lo tienes ahí para envidiarte si nadie se va a enterar evidentemente si nadie se va a enterar entonces a lo que voy es nos ha cambiado para bien para mal simple y sencillamente bueno hace no sé tres cuatro años murió un familiar veo no más en la calle no a mi mamá es que vamos a tal lugar porque murió fulano no nada más me dijo el nombre del del panteón y fue todo entonces yo para poder ir porque tenía otras cosas que hacer yo para poder acudir pues internet y nada más buscar buscar el nombre del lugar más o menos la cercanía del lugar donde yo sabía que vivía esta persona supuse lo van a enterrar por ahí y fue lo que me llevó hasta ese lugar recóndito un lugar súper lejano súper perdido pero llegué a ese lugar gracias a internet entonces entonces va a llegar un momento que alguien se va está a punto de morir y tú vayas no te mueras ahora que no hay cobertura espérate en frente espérate un poco o alguien que se vaya a casar no te cases hoy que 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 vodafone por ejemplo por decir algo vodafone tiene una avería a nivel de esta zona tiene una zona negra una cobertura no te vayas a casa pues me ha pasado por ejemplo con telegram que es lo que utilizo mayormente para comunicarme que ha tenido momentos en los que por lo que sea los servidores van mal y no sé qué hacer porque no puedo mandar mensajes porque no puedo esto no puedo lo otro siendo que prácticamente mucha de mi vida está concentrada en telegram entonces el día que se me cae telegram bueno sea por internet o porque se falló telegram no sé qué hacer telegram que se ha convertido en una madre de la familia está la familia los humanos y luego está el perro luego está el gato y luego está telegram a telegram hay que ponerle también allí su platito de comida yo sin telegram yo lo digo yo sin telegram no soy nadie sin twitter puedo pasar sí puedo pasar sin youtube sí pero sin sin telegram sin telegram en mi caso por ejemplo para mí eso es lo curioso lo llamativo porque puedo estar sin facebook sin twitter bueno que no tengo pero me refiero puedo estar sin todas esas cosas pero no puedo estar sin telegram y para acabar la maldita cosa telegram requiere de internet entonces aunque mi uso de internet está concentrado en sólo una cosa que no estoy tan disperso en tantos lados pero el día que falle me va a fallar esa pequeñita aplicación en la cual tengo mi vida entonces ahí sí digo ouch no quiero perderme de internet yo a veces puedo pensar digo telegram telegram funciona internet servidores esas granjas de servidores esos centros de servidores inmensos con torres completos de ordenadores bufando 24 horas al día 365 días al año lleno de lucecitas la cantidad de información que pasa por ahí eso se le pega a fuego un día y bueno ya hemos visto muchas veces que se habría y somos nada somos un un puñado de datos dentro de una inmensa máquina de esas somos un puñado de datos que van por cablecitos dentro de una máquina de un centro de servidores no somos nada en el universo se podría decir que esos centros inmensos lo de Telegram tiene que ser bestial lo de Facebook tiene que ser bestial lo de Google para almacenar Google Drive esto y lo otro Apple para iCloud Microsoft para Azure tiene que ser eso bestial dependemos de las máquinas dependemos de las máquinas y dependemos de internet algo que se inventó en un principio para comunicarse entre universidades para un objetivo para un uso militar y ahora mueves el culo en las redes sociales o llamatito desde el comienzo haces ridículo en una red social desde el comienzo que se hizo para una cosa y se hizo para otra pero bueno yo a veces si me propongo me propongo dejar de un poco helado internet pero claro si no la cuentan internet que va a dejar internet tampoco tiene sentido porque tú dices ¿cómo voy a dejar internet si no cuento que voy a dejar en internet en internet para que la gente se entere por internet que voy a dejar internet no basta no basta con desaparecer por el blog por el canal de youtube no hay que decir que vas a desaparecer si la gente dice bueno pues estará por ahí no tienes que saber tienes que saber que estoy agobiado que estoy a tope que no puedo más que si trabajo que si niño que si familia que si un desamor tengo no no basta tengo que decir mira estoy muy agobiado no quiero relajarme en el lado digital y quiero dejar internet pero no puedes dejar internet si no dices en internet que va a dejar internet yo por ejemplo voy a decir que el café debe ser en taza y lo estoy diciendo por internet y yo tengo mi vasito que por cierto no sé qué pasa con la interfaz que se sube y se baja de ganancia sola no me la tenía en su caja hace tres meses y me parece que va a jugar a su caja ¿qué equipo estás utilizando Yoyo? la Evo 4 de Audi la Evo 4 pero si sube ¿desde qué sistema me refiero operativo estás estoy en macos en mi mi nuevo iMac M1 que también hay que usar porque fíjate hoy en internet me dijeron en youtube el último vídeo que he subido esta mañana de ubuntu llevo una racha de vídeo en youtube de linux y me dijeron si tú creo que lo tengo por aquí el comentario me parece que está por aquí si me permites porque es que me llamó la atención ahora estoy muy es algo que he dicho por internet en twitter que estoy que me cuesta menos trabajo grabar vídeos en youtube como yo hago grabar escritor y simplemente grabar un cuadrito que grabar audios para podcast por eso tengo de momento samorehockey podcast y todo lo tengo un poco más dejado de lado porque porque me siento mejor en youtube y no siendo un youtuber pero bueno aquí aquí está aquí lo encontré me dice un un chico que se llama Staysan Staysan dice no sé por qué me da la sensación de que te ha costado más el iMac pero le vas a dar mucho más trabajo al Slimbook en tu sangre circula linux eso es innegable es decir que me estaba diciendo te ha costado un pastón más el iMac que el Slimbook el mini pc porque a pesar de ser una máquina a pesar de ser un maquinón que mucha gente me dice pero tienes ahí un pantallón de 4,5k un m1 y está siempre el linux ¿por qué señor? que haces esas cosas ¿no? porque soy linuxero y yo cuando cuando he leído este comentario me he puesto a pensar quizás esté desaprovechando el iMac ¿no? en macros pues también tenía pensado dejar un poquito YouTube un poquito más de lado ya lo he dejado caer ya he dejado caer en YouTube que voy a grabar manos en YouTube porque si no dices en YouTube que vas a grabar manos en YouTube pues no te puedes de golpe y sí y sí pues eso dejar un poquito los vídeos más pausados ahora estoy trabajando también es cierto y darle otra vez al audio que tengo los podcast de audio como es el Mario Jugu como Audio Momentos el único audio que sigue vivo se sube para arriba el más cortito pero los podcast de audio entonces lo tengo un poquito abandonado pero volvemos a lo mismo no debería dejar todo esto de lado o simplemente dejar lo necesario y hacer vida social carnal 1.0 echarme buscarme una novia o que me busque yo siempre cuando ¿por qué no te buscas novia? yo siempre digo ¿por qué no me buscas ella a mí? ¿por qué tengo que ser yo? los tiempos ya no es como antes ¿no? pero que tampoco si me buscan tampoco quiero ese es el tema tenemos ahí una especie pues entonces ese es el tema ¿no? que que realmente no sé no puedo ir sin internet pero sé que que uso demasiado internet y no sé la salida ¿cuál es? y no sé ahora mismo me me dejo llevar no sé si esto es bueno esto es malo no sé me dejo llevar por el momento ya está me rasta la corriente ahora mismo ya como te digo yo en ese sentido afortunadamente tengo vamos a decir opciones tengo lo que puedo hacer en en internet mucho poco no sé pero es 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 algo tengo por ejemplo a mis perros con los que salgo con los que paseo tengo mi gusto por por montañismo un senderismo entonces salgo tengo esas esas opciones este audio lo íbamos a grabar el día de ayer bueno lo propusiste me refiero a grabarlo el día de ayer te dije que iba a salir precisamente no por por salir con mi novia y y pues esto no o sea salí con ella otras amigas de ella y bien o sea tengo la opción de salir de interactuar de hacer muchas muchas cosas no estoy concentrado en ninguna de ellas me voy repartiendo más o menos según según el tiempo según las ganas según las circunstancias y y así como eso no te puedo decir muchas otras cosas pero lo que voy es estoy diversificado tengo opciones y eso me hace que ninguna de estas opciones sea la que se coma la que reclame el mayor interés entonces afortunadamente tengo esa esa posibilidad esa opción si tú lo tuyo es ir a trabajar y regresar y estar en internet pues tienes menos opciones que las que tengo yo por ejemplo eso es lo que estoy viendo Ricardo eso es lo que estoy viendo en todo caso en todo caso sé que tengo que usar menos internet pero tengo que decirlo por internet y en todo caso bueno ya como como dije al principio no soy de de hacer planes ni siquiera a tres días nada voy en el día a día y ya iremos contando por internet como verdad con o sin internet así que Ricardo te agradezco mucho que hayas venido a esta charla tenemos que hablar más de más cositas es cierto que también tanta tecnología sé que es el mundo tecnológico que vivimos es aplastante es lo que vende porque es un no parar de aparatos de esto de lo otro pero también satura un poquito el mundo de tecnología y tenemos que hablar de cositas más más plurales que no sea tanta tecnología y tanta leche así que Ricardo muchas gracias por haber venido aquí a Audio Momentos ya sabes ya sabes que tienes la puerta siempre abierta la puerta de internet abierta porque la de mi casa nunca la voy a abrir quiero estar solo siempre te acerra cuando viene atrás de los huevos o otra toca allí pero que cuando te quieras auto invitar ya sabes a un toque de Telegram de Ricardo perfecto yo yo pues un placer como siempre tener estas charlitas que bueno siempre creo yo que las disfrutamos y bien dices no el tema de ir buscando espacio para otras charlas otras temáticas y pues siempre será un gusto compartir este espacio contigo así que yo yo muchas gracias y hasta la próxima chau